Los chicos estaban con muchas ganas, si bien Mario, que es nuestro representante nacional, seguía entrenando con el seleccionado de manera virtual, pero todo el resto estábamos parados. Unos chicos del interior que por la pandemia se les está complicando poder venir a entrenar, pero sumamos unos o dos más y bueno, siempre las puertas están abiertas para todos y con la idea de seguir creciendo y sumando y bueno, ojalá en algún momento podamos soñar con tener dos equipos en la provincia. Nosotros nos costaba, que estábamos acostumbrados a salir, a no quedarnos, nosotros en este tiempo después de haber quedado ciego, estuvimos mucho tiempo encerrados y fue fuerte, por lo menos para mí fue fuertísimo, me trabajó los nervios, me trabajó muchas cosas, pero con mucha ansiedad y bueno, contentos de poder volver. Al no poder jugar, que es lo que más nos gusta a todos, decae un poco, pero bueno, nos vamos planteando otros objetivos, vamos a empezar a ver la posibilidad de desarrollar otras actividades como el canotaje, como el torbol, que lo podemos ir haciendo con los espacios y con lo que vamos teniendo nosotros, como justamente no podamos perder el ritmo y ni las ganas de hacer deporte. Hay un equipo unido, hay un equipo que tenemos diferencias, cada uno tiene su forma, aporta desde su punto de cada lugar, como el técnico, como el ayudante, como los jugadores, el arquero, es muy importante conocernos más y más todavía para ir mejorando esos puntos flojos que ha tenido Misiones, ¿no es cierto?, que dentro de todos estos dos años fue algo sorprendente para nosotros porque hemos llegado a distancias que ni nos imaginábamos, pero sí, cosas que hay que solucionar, por ejemplo, yo estoy volviendo a una lección que no se me sana, que son los ligamentos en los dos pies y estoy contento por un lado que no pudimos jugar porque si no, no sé si iba a poder jugar este año. ¡Gracias!